Dando las noticias toditos por Kodasi, vamos en una ambulancia de Kodasi Cesar a Valledupán con exceso de pasajeros, como pueden ver, él es un paciente, paciente acompañante acompañante, una muchacha embarazada, paciente acompañante, un menor de edad como un acto de irresponsabilidad, catalogaron el transporte de 12 personas en una ambulancia del hospital del municipio de Kodasi en un video que fue grabado por uno de los ocupantes, se observa el sobrecupo que lleva el vehículo usado para emergencias o traslado de pacientes en las imágenes se observa el tumulto de personas que no guardan la distancia pertinente para evitar la propagación del COVID-19 5 pacientes y 5 acompañantes, más la enfermera y el conductor, son los que se movilizaban en la ambulancia con destino a Valledupar la remisión de las 5 personas se realizó hoy en horas de la mañana y ha causado distintas opiniones divididas ya que los que operan la ambulancia en el sector salud deben guardar unos protocolos para esta clase de situaciones y no exponer a los pacientes que están siendo remitidos CNC Noticias Valledupar hace un llamado a las autoridades locales para que tomen los correctivos necesarios y evite que estos casos se sigan registrando se nos quedó la ambulancia por la vía de San Diego me parece una falta de respeto que pacientes como por lo menos yo que lleva un desprendimiento del ligamiento de rodillas igual que el muchacho, un accidente en moto, una embarazada y un niño que nos montarán tan incómodamente porque en CODASI solamente hay una sola ambulancia le hacemos el llamado a la alcaldía, o sea alguien el proceso de salud es demasiado delicado, creo que se lo toman más en serio por eso es que se presentan los accidentes de ambulancia por exceso de pasajeros el Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio motor somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños los esperamos Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri